Son las seis de la mañana, amargura absoluta No le escucho nada Tranquilo profesor, ya está al aire Ponga el micrófono Créame que sí Buenos días, bienvenido Buenos días, buenos días, buenos días Un poquito traumática la llegada Pero bien, ya estamos hechos ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? Este Gonzalo realmente Las noticias que le dio la vuelta al mundo Gran vaina Sí pues, si todo el mundo sabe que está comprando Twitter No, 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 no La noticia que le dio la vuelta al mundo El horror número 62 de George ¿Qué le pasa? En los países de esta zona del mundo que ve en béisbol La noticia Por amor a Dios O sea, ¿usted valora más el horror número 62 de George? Por supuesto que sí ¿O la clasificación de Panamá al Clásico Mundial de Béisbol? El horror de George Qué barbaridad Históricamente es algo que Que está en los registros O sea, tú puedes clasificar o no para un mundial Pero no todos los días alguien batea 62 de George No todos los días se clasifica Panamá a un mundial Ah, si ocurre, sí, ocurre, no Pero que perdía perspectiva, por amor a Dios Que es Elon Musk para ver la noticia del mundo No Le da los titulares, pues Pero no, hombre Nosotros hablando del recorte del oncológico Esa es la noticia Pero Flor, ¿cuál es la noticia? Profe, que cada vez la situación es más complicada En esa institución A Cenacit también Claro A Cenacit también y a la IG también Entonces nos quedamos ya Pues cuando en la noticia no decimos nada No, dígalo, pues Dejañitas ahí Dígalo Claro, con usted No, hombre Siete en punto Vamos a las noticias Porque Ah, ahora no quiere ir, fíjese ¿Por qué? Ahora no quiere ir a las noticias No quiere ir, la comprendo Porque usted acaba de llegar así a la pedra No, no, no Le tengo muy malas noticias ¿Qué? No me dieron las coordenadas Como era Entonces tuve que una vuelta por Villa de la Fuente Para volver al punto a donde pude llegar Oye, pero para eso está Waze No, hombre No, pero este tipo ¿Qué le pasa hoy? Pero es que yo coincido con Gonzalo Para eso No Sí, es que cuando ustedes no se ponen de acuerdo Para la jodedera Se ponen de acuerdo El tema no es el Waze El tema es que Bueno, usted sabe que estos edificios A veces aquí donde estoy Ahora les voy a contar donde estoy A veces son complicados Entonces yo tenía en mi mente Una entrada Y esa entrada no es Y no sabía cuál era la entrada Así que tuve que dar una vuelta Enorme por Villa de la Fuente A poder encontrar la entrada Pero ahí Ya dice que ahora sí vamos al minuto Ahora ya sí quiere ir al minuto informativo Vamos al minuto Usted se informa primero A la hora En directo Siete, un minuto de la mañana El servicio informativo llega Gracias a Óptica Sosa y Arango Nacionales La Policía Nacional El Sistema Nacional de Protección Civil El Ministerio Público Y otras entidades Se han reunido hoy miércoles Para realizar la búsqueda De la pequeña Derlín Llerena En un sector del distrito De La Chorrera Según se conoció De forma extraoficial La reunión se realiza En las instalaciones De la Policía Nacional De La Chorrera La fiscalía habría solicitado El apoyo de los estamentos Para esta diligencia Que sigue la pista De la pequeña Desaparecida Buenos días Seguimos una onda tropical Que podría convertirse En un ciclón tropical Para las siguientes 48 horas Ubicada al este De las Antillas Menores Su destino Según los modelos matemáticos Es Nicaragua Con la posibilidad De generar efectos indirectos Para Panamá Y Costa Rica En los próximos días En Panamá Tenemos tormentas eléctricas En horas de la tarde Que estarían acompañadas De lluvias En la tarde Las condiciones Irán incrementando Hacia el centro oeste Del país Debido a la presencia De la zona de convergencia Intertropical Sobre el territorio nacional Especialmente Hacia Chiriquí Veraguas Bocas del Toro Cordillera Central Comarca Nove Buglé Colón Y Gunayala Soy Annette Quinn Para Panamá en directo Internacionales Cuatro sacerdotes Cuatro sacerdotes Dos seminaristas Y un camarógrafo De la diócesis De Matagalpa En el norte De Nicaragua Serán juzgados Por los delitos De conspiración Para cometer Menos cabo La integridad nacional Y propagación De noticias falsas En perjuicio del Estado Y la sociedad Nicaragüense Dijo este martes El Poder Judicial La titular Del juzgado Quinto distrito De lo penal De audiencia De Managua Nalia Nedecha Ubeda Obando A cargo del caso Convocó a las partes A la celebración De la audiencia inicial Para el próximo viernes A partir de las 10 de la mañana Hora local De acuerdo Con la causa Divulgada En el sistema De internet Del Poder Judicial Ya son las 7 3 minutos En la mañana El servicio informativo Llegó gracias a Opticas Osa Yarango En 60 minutos Una nueva actualización A la hora En directo Panamá en directo Todas las mañanas De 6 a 10 AM Con Edwin Cabrera Flor Altamiranda Y un gran equipo De profesionales Llegó para informarte Encontrarás noticias Deportes Entretenimiento Segmentos Y actualidad Sintonizanos En las frecuencias De la típica A nivel nacional En YouTube Como Panamá en directo Y en las redes sociales Panamá en directo 7 de la mañana Con 4 minutos Profesor Active su micrófono Entonces Por lo demás Más allá de que Según Gonzalo Tucumán Y el estadio No está del todo listo El país está tranquilo ¿No? Uy Uy El estadio Estoy muy contento Por Panamá Muy contento Celebré Grité Bailé Me dio dolor Le voy a decir algo Me dio dolor No ver el estadio lleno Para una fecha tan importante No lleno del todo Pero había mucha gente Sí, Flor Pero no estaba lleno O sea, no estaba lleno Para un partido En que Panamá definía Su pase Al mundial de fútbol ¿Cómo le fue con la salida Del estadio? Yo no ¿Puedo adelantarme los hechos? ¿O no? ¿O me quedo callado? No, no ¿Cómo le fue en la salida Del estadio? Porque siempre es una complicación No nos va a decir nada nuevo Créame Créame No nos va a decir nada nuevo ¿Cuánto tiempo le tomó? Yo le voy a decir algo No Es que yo no Yo, Gonzalo No puedo creer Como un estadio Clasificatorio O que se usa Clasificatorio Para un mundial De béisbol Tiene una zona De estacionamientos De tierra Yo paré Yo paré Mi vehículo Flor, profesor En la interamericana ¿No? O sea Ahí lo paré yo Entonces un grupo de gente Íbamos bajando A la salida del estadio Caminando por la interamericana A buscar nuestros carros No, 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 no Y todavía se pregunta ¿Por qué no estaba lleno? Sí, mucha gente evita ir Por este tema Todavía se pregunta ¿Por qué no estaba lleno? ¿Qué le pasa, Gonzalo? ¿Qué le pasa? O disfrutar del partido Así es Y es por los que fueron Y lo disfrutaron Así es Pero Aquí hay Dos problemas Reales Lamentablemente Ese es Sin duda alguna El estadio Ratcaru Es uno de los mejores Estadios de Latinoamérica De béisbol Obviamente Y con las Las últimas Adecuaciones Que le hicieron Tengo entendido Yo no lo he visto Queda un mejor Calificado Hay que acordarse Que ese Terreno de juego Todo fue supervisado Y Con ganchitos De Major League Béisbol O sea El personal De Major League Béisbol Estuvo aquí Para supervisar Mejor dicho Está aquí Para supervisar Todo lo Lo que se hizo En el terreno Y naturalmente También pues En el estadio Todas las adecuaciones Etcétera 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 Pero el estadio Nació Con un problema Nació Con un problema Y es que Estadio Espectacular Tiene capacidad Para 30.000 Personas Pero No tiene Suficientes Estacionamientos Entonces Si usted se dio cuenta Gonzalo Eso es como un valle Está ahí metido Como un valle Que incluso Hasta tiene su propio Microclima Ese valle Nació Con esa dificultad Del estacionamiento Bueno Si tú sabes Que tú tienes Esa dificultad Del estacionamiento Entonces tú tienes Que ver Cómo resuelves El problema De Transportación Porque Lo que debió Haber ocurrido Fue que Gonzalo No debió Haber ido En su carro Correcto Lo que tenía Que haber ocurrido Es que los Organizadores Del evento Haciendo uso Del librito Que se usó En el pasado Cuando se hizo El mundial Aquí Que Haces un contrato Con Metrobús 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 Tiene un plantel De ingenieros Que diseñan Rutas Y entonces Tú le tienes Que pagar A Metrobús Y entonces Metrobús Te dice Mira Los buses Van a estar En tal Y en tal Y en tal 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 Allí tú Llegas Bajas En Uber O llegas En tu carro Como quieras Y el Metrobús Te trae hasta El Rotterdam Y te devuelve Al punto Donde Te recogieron Ya Por eso Gonzalo No vio el estadio Con más Público Pero es que Hay gente Que no sabe Cómo es el golpe Y se ponen A inventar Vainas Y entonces Frustran a la gente Felizmente El juego Lo estaban Transmitiendo Si Lo estaban Transmitiendo Me parece Las entradas Están Accesibles 9 dólares De entrada Eso sí No También me llama La atención Que los boletos Estaban sin numeración Creo que las sillas No tienen números Por alguna razón Que yo desconozco Nunca se ha querido Usar la numeración Las sillas Si tienen números A menos que le hayan Quitado las chapitas Todas las sillas Anteriores Las originales Tienen números Las nuevas Yo no Al menos No las vi Lo que sí Tengo que decir Es que más allá Del campo De De El campo Per se Y lo que se ve En cámara El detrás De Muy golpeado El estadio Está muy golpeado Muy golpeado Me imagino Que esos son Los trabajos Que están Por terminarse Los únicos Trabajos Que yo vi Que se estaban Haciendo Si es que Estaban a media máquina Eran parte De unas canaletas De agua En los estacionamientos Pero más allá De eso La pintura Mañana preguntamos No, no, no Me dio dolor Me dio dolor Aquí dice Eduardo Lindyuen Que cuando Edwin Cabrera Hizo los Panamericanos Había buses En el Dorado La Usma Etcétera Hay algo Hay algo que si Yo no entendí Profesor Y discúlpeme Flor Porque Porque me llamó La atención Y tiene que ver Con los palcos Yo vi unos palcos Muy bonitos Que no estaban Que no estaban Designados A alguna empresa Privada Llámese banco Llámese la propia copa Si no eran palcos Que estaban allí Que parecieron un apartamento Esos palcos Son de Personalidades Profesor Están de Empresas Bueno Yo no sé Qué ha hecho Este patronato Con los palcos Skybox Sí, sí Los skybox Lo que pasa Que hay skybox Comunes y corrientes Hay unos Que son dobles Que están En determinado nivel También está El palco De la presidencia De la república El palco De Pandeporte El palco De la federación Que yo nunca Lo he visto Pero eso Me dicen Que parece una cantina Yo no sé Qué ha hecho Este patronato Yo le puedo Dar Porque yo fui Miembro del patronato Por dos Períos Eso es un ingreso Muy importante Para el estadio Esos palcos Originalmente Se vendieron En No me acuerdo Si fueron En 20 o 30 mil dólares Cuando el estadio Fue hecho Hace 20 o 30 años En la administración De Pérez Vallare O sea El estadio Data De la administración De Pérez Vallare Y luego Era una concesión De Creo que era De 20 años Que ya Había vencido O estaba Por vencerse En el 2000 Creo que El 2018 2019 Algo así Así que el patronato Anterior Todavía no podía Tomar una decisión De qué hacer Con los palcos Esas decisiones Correspondían Al patronato Actual Y No sé qué han hecho La verdad que no sé Qué han hecho Oiga Dice Lemos Jiménez Que si había Metrobús Profesor Que iban Que llevaron a la gente Al estadio Bien escondidos Los tenían entonces En la plaza Dice que estaban Anoche Ahí cerquita Del estadio Yo lo que le puedo decir Es que el estadio Alrededor de Lo que es la entrada Está hecho un asco Y encima De los baños Etcétera Ese todavía Le falta Flor Dígale a Lemos Jiménez Dígale a Lemos Jiménez Que deje de estar Justificando la vaina Usted puede tener Todos los metrobús De alta plaza Pero si la gente No lo sabe No tiene por qué Llegar allá Porque hay una cosa Se llama Divulgación Dígame Usted Flor Escuchó algo De alguna divulgación De un metrobús Para estadio No me enteré Y tampoco lo vi Que está ahí cerca Ahí de alta plaza Y como dice Lin Yuen Cuando yo Me tocó a mí Organizar el mundial De béisbol Todo eso Y no estoy Porque quiero hablar De lo que yo hice Pues no es de eso Lo que se trata Lo que se trata Es para explicarle a Gonzalo Porque primero Que era un martes Y la gente Tiene que trabajar Corrieron el juego Para las 8 de la noche O sea Inusual en Panamá Casi nunca recuerdo Yo un juego A las 8 de la noche Cuando son En la temporada De béisbol aquí Son 7 7 y 30 Si acaso Para las 8 Y la gente Tiene que trabajar El juego ¿A qué hora Se acabó el juego? Yo salí del estadio ¿Qué? 11 y 20 Más o menos 11 y media Sí, 3 horas Y tanta Sí, eso La gente tiene que trabajar Tiene que ir a la escuela Etcétera Y el tema Del metrobús No me voy a discutir Si había metrobús En alta plaza o no Si tú Si la gallina No cae a carrera No se sabe Que puso el juego Si tú no tienes Una estrategia De divulgación Masiva Para que la gente Se entere Y fíjese Que nada más Era de alta plaza Es que tú ¿Y qué pasa Con la gente Que vive más lejos? Metrobús Tiene un plantel De ingenieros Que te hacen Los diseños De ruta Y obviamente Metrobús Te cobra por eso Es que tampoco Es que Metrobús Te lo va a hacer gratis Pero bien Bueno Gonzalo disfrutó Sus juegos Se amargó Porque no hay Un estacionamiento Listo Pero por lo demás Bien Yo disfruté Contento Porque Panamá Clasificó Y con foticos Están feas Con foticos Flor Para mañana Ahí las tenemos Para que Melisa Las ponga Mientras está Casi que no puedo Adelantar La respuesta Que yo le daría Si yo fuera Pero no se la voy a No pero dígala No no Me imagino Que usted nunca Había ido a un estadio Entonces Yo claro que he ido Nada de lo que mandó Gonzalo A mí me sorprendió Sí pero Le voy a decir Le voy a decir algo A mí tampoco me sorprende En un país latinoamericano Pero sobre todo Cuando usted habla De 7 millones de dólares Gonzalo Por amor a Dios Pero es que claro Que no sorprende Lo que llama la atención Es que Que pasó con los 7 millones de dólares Y todos los trabajos Que están haciendo Claro Esos trabajos Me imagino que sí Sí pero Pero Flor En un estadio En coliseos deportivos Siempre te vas a encontrar Una tripa guindando De algo que se dañó Última hora Algún fanático rompió algo Y no lo han reparado Los jugadores Cuando entran A los Ahí donde se congrega Cuando ganan O cuando pierden Llegan pateando Los muebles Llegan pateando Todos rompiendo Bravos o felices Porque ganaron O porque perdieron Tranquilo Pero esas fotos Que mandó Gonzalo No reflejaban nada De eso que pudiera haber ocurrido Nada Nada Las paredes hechas leña No 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 pero Flor Un hueco en una pared Dice que las paredes Están hechas leña Las paredes Están hechas leña Imagínense Flor Porque vi Vi a varios brasileros ¿No? Allí Que a lo mejor Hacen vida en Panamá O son turistas Vi a varios neozelandeses Recuerden que en Nueva Zelanda Participó ¿No? Imagínense Esa imagen Del baño De hombres y mujeres Flor Que en la entrada Hay cartones Tapando el piso Una imagen bellísima Para el turista Que está viendo Y que fue Vino a Panamá Para ver el Clásico Mundial De Béisbol ¿No? Yo todavía confío En que pueda haber Una explicación De esas imágenes Que Muy difícil Muy difícil Créame De verdad que es difícil No es cosa Fácil Siempre va a ser criticada Eso yo sí lo tengo claro Eso siempre va a ser fácil Pero Esto Los estadios Tienen sus particularidades Por la gente Por los jugadores Por el arrebata Algunas gentes se arrebata Cuando va a los estadios No sé Pero eso ¿A mí o a él? A usted A mí Diga Mintiendo vulgarmente Mintiendo vulgarmente Porque cuando te alías Cada juego Estaba La fila de buses De Metrobús Que parecía un tren Esperando a la gente Y debidamente rotulado Este va para tal lado Este va para tal lado Pero eso es historia Eso es historia Lo cierto es que el estadio Sí nació con un problema De que De que no tiene Suficiente estacionamiento Entonces ¿Qué pasa? El estadio No sé si voy a decir esto Para no alterar Para no darle idea El estadio Está sentado en un barril De plata No sé si usted lo vio Gonzalo Cuando usted entra Al estadio a la derecha Hay un gran cerro La roca Eso es plata Para que usted sepa Eso es mucha plata Para la gente De la construcción Pero hay que meter Voladuras Según me han explicado Los ingenieres Pero hay plata O sea Y eso es patrimonio Del estadio Pero 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 Y viste La maquinaria De baterías Del estadio La máquina De baterías Del estadio ¿Cómo así? Máquina de baterías Dicen que la máquina De baterías Del estadio Está en ruinas Totalmente Abandonada De bateo De bateo De bateo Ah De bateo No lo vio Porque el público No puede entrar ahí Dice que está en ruinas Idea Idea La máquina De bateo Los accesos Al estadio Me parecieron precarios Para un estadio Del nivel Del Rodgerú 40 mil dólares Para renovar Contrato de palco Me dice aquí Un oyente Wow Hay un tema Hay un tema En los palcos Que yo me quedé Me quedé impresionado Por lo bonitos Que eran algunos Repito Es un espectáculo Sí, claro Pero justamente Nos preguntábamos Ayer un grupo de amigos Y yo que estábamos allí Que no conocíamos No conocemos la dinámica Del estadio Rodgerú Es ¿Cómo uno puede tener Acceso a esos palcos? Son privados Los alquilas Sí, son concesiones Dice aquí este oyente Que tiene por qué saberlo Imagínate 40 mil dólares Hasta que me he quedado Impresionado Y son no sé cuántos palcos Para que ustedes sepan N cantidad de palcos De un lado 40 veces Pero invitada Y hay palcos Que son dobles El palco De varios bancos Que no sé si renovaron Credit Corp Tiene allí El palco De cervecería nacional Es un espectáculo No sé El de Caybaran Wireless No sé si lo habrán renovado El de Caybaran Wireless Es grande Como fue un fundador Del estadio Pero no es No es así Es que Espectacular Extraordinario Extraordinario El tamaño Queda al lado Del palco Del patronato Pero hay palcos De cervecería nacional Es espectacular Sí, hay varios bancos Estaba Banismo Estaba BAC No, BAC No Banismo El grupo Creo que Copa También tiene uno Tenía Tiene uno Cervecería El Barú También Hay unos palcos Que la gente Le metió cariño Le metió plata Dice Dice el trompista Que esos cartones De las fotos Que mandaste Don Salo Son alfombras Veganas Orgánicas Ecológicas El gato Benro Dice Aquí Quiere recoger Recoger ¿Qué? Los bates Sí 40 mil dólares Y nosotros Lo devolvimos No sé qué Eso eran concesiones Ahora no sé qué Pero bueno Estadio parece construido Sobre el mar Es una isla Fue hecho por cumplir Pero no es funcional Sin acceso Sin acceso Ni estacionamiento Es poco menos Que una postal Lo mejor del estadio Profesor Dice este oyente Es lo bonito Que se ve por la televisión Sí Se ve muy bonito Ahora Gonzalo Tú que estabas allá En el estadio Cuando Cuando hubo El primer Honron Hubo un juego Como de luces Pero se veía oscuro El estadio No porque Como que apagan las luces Apagan las luces Las prenden Apagan las luces Les pusieron un sistema nuevo Pusieron un sistema nuevo De iluminación Y me imagino que Ultramoderno Y computarizado Ya se veía bonito Porque en televisión Me parece Sí Sí O sea Es un espectáculo Al final Es un show de luces Que está Como dice el profesor Sincronizado Computarizado Cuando un equipo Pero no me parece Comito en televisión Mire ¿Por qué se ve tan oscuro? Porque ese es parte Del juego Lo positivo Es que Es un sistema Que prendes y apagas De inmediato Antes tenías que esperar A que se enfriaran Se calentaran Se enfriaran Etcétera Pero bueno Óigame Cambiando de tema Radicalmente Pude ver que Fitch Mantiene su Su calificación B B B Menos A Panamá Pero advierte El riesgo Del endeudamiento Y yo creo Que es un tema Al cual los panameños Debemos Prestarle Mucha atención O sea Bueno que Fitch mantiene La calificación Debo entender Que es un nivel De estabilidad Al mismo tiempo El Banco Mundial Proyecta un crecimiento De 6.2 Creo Para este año Es muy por encima De los países vecinos Pero Fitch Dice Cuidado Con el endeudamiento Cosa que aquí Hemos estado hablando No sé cuántas veces Cuidado Con el endeudamiento Y lo que a mí Me preocupa Es que Eso sea Ese endeudamiento No me preocuparía Si fuera Para inversiones Para desarrollos De infraestructuras Para Para reparar Las calles En todo el país El problema Que parte El endeudamiento Es para pago De planillas Y es un tema Que recurrentemente Los expertos Siguen cuestionando Así que Vamos a ver Flor Si en los próximos días Traemos O por un lado Alguien del MEF Que nos hable del tema Y por otro lado Alguien que nos analice Esto Así que Hemos hablado aquí Varias veces Pero Gonzalo Preguntan si el palco De Odebrecht Todavía está Yo no lo vi Yo no lo vi No creo Pero yo sí estoy preocupado Con la deuda Aunque el profesor Siempre dice No es que es bueno Endeudarse Pero si no es malo Endeudarse No yo no Claro Por supuesto Un país Que tiene un centro bancario Usted va a decir Que es malo Endeudarse Yo no estoy diciendo Que es mal Que a ver Yo lo que he dicho acá Es que usted no puede Endeudarse Para pagar deuda Yo Eso es como pedir Una tarjeta de crédito Para pagar otra No Hay que ser austeros Austeros Y el gobierno Ha sido usted Flor Es que estoy viendo aquí Un club Donde no está Ni usted ni yo ¿El club? ¿Club? Sí Yo no estoy en el Club Unión Allá no No hay quien está hablando Del Club Unión ¿Por qué le pasa? ¿Cuál es la agresión? Club de donantes Club de donantes Dice aquí ¿De qué? ¿De campaña? Parece 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 Vájame leer la noticia Con calma Sí Vamos a ver si tenemos Alguien que nos analice Esta calificación De Fitch Y por otro lado Se me está quedando La idea Es que El Banco Mundial Advierte de Un crecimiento De 6.2 Para este año 2023 Bastante más alto Que Que los vecinos Lo cual Me agrada mucho Oír eso Pero Ya yo aprendí Que a mí De nada Me sirve Que me digan Que hay crecimiento Económico Mientras no busquemos Un equilibrio Busquemos una sociedad Un estado Más justo Creo que eso es importante O sea Que bueno que haya Crecimiento económico Que malo que haya Bolsones de pobreza Todavía muy fuertes Y Ese Esa es Esa es la vuelta Que tenemos que darle Esa noticia A la buena noticia Que el Banco Mundial Proyecto de Crecimiento La mala noticia Es que no estamos Haciendo nada Todos Gobernantes Y gobernados Para equilibrar Más y mejor El país Por ahí va El asunto Por ahí va El asunto Pude ver Que Tocume S.A. Este año No va A A Generar Ganancias Pero seguramente Si se va A equilibrar Sus números Porque el movimiento De Tocume Según me dicen Los expertos Sigue creciendo O no para De crecer Mejor dicho Buscando Su Equilibrio De 2000 Me imagino 2018 2019 Antes de la pandemia En este caso Que es una empresa Estatal Como Tocume En ese año Pero bien Ahí vamos A pesar de Gonzalo No ¿Por qué? Yo le he dicho a usted Que a mí me preocupa La desigualdad En Panamá Y usted dice Que la desigualdad No existe Eso lo acabas De inventar Usted dice Que en Panamá No existe desigualdad Y yo le he dicho Que los números Muestran que Panamá Es uno de los países Más desiguales Que hay que Confrontar La desigualdad Y luego la pobreza A usted no A usted le encanta Crecer A pesar de A toda costa Está bien Eso está en el juego Pero No Porque es que Lo que sí dice Gente como Gonzalo Dice que preocupado Con los pobres Es que Les preocupa La informalidad Por eso digo Dice que preocupado Porque Lo que hay que reconocer Es que la informalidad Que no es buena Pero que es una realidad Esa gente Lleva el pan A su casa Sí, pero la gente No cotiza No tiene seguridad social Lleva el pan A su casa No tiene seguridad social Lleva el pan A su casa Digo Eso es lo primordial Eso es así Es una realidad Tengan seguridad social Pero si Hay que llevar Hay que comer Si no No puede pensar bien Fíjese bien Hablamos Claro Pero hablamos Del gran crecimiento Y el 9% Y Panamá Es uno de los países Que más crece En toda la región A costa de qué De que La brecha de desigualdad Cada vez Es más notoria De que la tasa De informalidad Cada vez Es más alta Entonces De que sirve Crecer A ese ritmo Tienes que vivir Con tu realidad E ir resolviendo No pues Lo que no te puedes Es tapar los ojos Con que Hay que resolver La desigualdad Espérate Pero cómo lo vas a resolver Con cascarita de huevo No No generemos políticas Generemos políticas Ahí está Ya Tranquilo Eso es lo que es Muy bien Eso es lo que es Ayer estuve escuchando De una innovación Tecnológica Que viene Que va a entrar a Panamá Que creo que nos va a poner A otro nivel Y yo le decía A la gente de la empresa Yo Te felicito Porque De eso se trata Cómo el país Crece Por ejemplo En el tema tecnológico En el tema de comunicaciones En el tema de Generación de energía Limpia Porque cada vez Que hay empresas Que invierten En esas áreas Tú estás hablando De que cada vez Hay más panameños Y panameñas Más calificados Para trabajar En ese tipo de empresas De eso es lo que se trata Pero no Tiene que El ser humano Tiene dos manos Tiene que trabajar Con las dos manos Procurar ese crecimiento Pero al mismo tiempo Resolver el problema De la informalidad Del desequilibrio Etcétera Pero ¿Dónde están Esas políticas? Que siempre aplaudimos Y Oh Es que vamos a crecer Al 8% Oh Es que Panamá Va a ser el país Que más crece Claro Pero la brecha De desigualdad En cuanto al acceso A la educación A la salud Por parte de todos Los ciudadanos Sigue creciendo En Panamá No hay acceso A la educación Según usted Dígame La calidad De la educación Ah No Ah Estás cambiando No te hagas el loco Acabas de cambiar Acabas de cambiar Ok Entonces no te hagas el loco Que una cosa es acceso a la educación Que es un problema que tiene Chile Que no tiene Panamá Claro En el caso de Panamá Es otro problema Tal vez tan grave O más que el de Chile Que es calidad De la educación Entonces esa es otra discusión Sí Pero acceso a la educación Hay Ahora Gonzalo Aquí te dice un oyente Ustedes creen que la gente Está consciente De estas advertencias De las calificadoras internacionales La gente está despreocupada Por la falta de recursos Que estamos Por eso hay que hablar del tema Flor Exactamente Y en eso sí Tenemos que coincidir Con Gonzalo Por eso sí hay que hablar del tema Para contribuir a que la gente Escuche el tema Y entienda Que esto no es algo Allá alejado Que calificación No, no, no Eso nos impacta a todos Nos impacta a todos Y el problema es Flor Que a mí lo que me preocupa Es que el gobierno Digamos que se queda Con el titular ¿No? Y el titular es que Fitch le mantiene La calificación a Panamá Y que el crecimiento del país Sigue siendo del 8-9% Pero si nos vamos Al intríngulis De la noticia Del artículo Lo de la deuda Es preocupante Ajá Es que nosotros No somos No somos Japón No somos España No somos Alemania Nosotros no nos podemos endeudar Tiene que A un nivel En el cual O cuyos países O esos países Se endeuden Japón Tiene una deuda Del 120% Sobre el Producto Interno Bruto Pero puede pagarla La deuda La deuda es preocupante Si es para pagar deuda Y para pagar planillas Si es deuda Para desarrollo No es preocupante Es válida Porque desarrollo Implica generación De ingresos Sí Estoy claro de eso Y es simple El problema es Que esa deuda Que va en crecimiento Para el pago De planillas Golpea Al Producto Interno Bruto Porque el 70% Del PIB Se va en pago de deuda Eso es lo que hay que resolver Tranquilo Tranquilidad total Eso es lo que hay que resolver Económico Sin desarrollo humano Dice este oyente Que es igual a desigualdad Eso es correcto Exactamente Eso es correcto Y entonces Uno de los grandes retos Que tiene la sociedad panameña Es el problema de la educación Nuevamente No el acceso a la educación Es la calidad de la educación Sí Y por una razón muy simple No es porque No es porque Queremos que los niños Sepan sumar, retar Y multiplicar Y dividir Es porque Mejor formado Mejor preparado El panameño Accede A puestos mejor Remunerados Y mire Aquí me dice un oyente Que aunque no lo crean Cada vez Hay más Microempresarios Que prefieren No cotizar Primero Porque la burgracia Es mortal Y segundo Porque no confían En el sistema No es que no confíen Flor Es que Primero Hay una realidad Que nos lo han explicado Aquí incluso Nuestros amigos Tanto de De Banco General Como de Global Bank Y demás Cuando hemos hablado Con ellos Cuando eres muy joven La jubilación No es un tema Para ti Porque tú ves eso Lejos No me interesa Luego cuando entras A ser un poco Más maduro Dice Oye Pero es que Ese sistema Y si viene El cuestionamiento Al sistema Y luego Dice ¿Sabes qué? Yo prefiero generar Mis ingresos Y si tengo una corredera Tener mi seguro privado Mis ahorros privados Porque lo de la burocracia Que menciona el oyente Profesor Si es mortal Bueno Usted y Gonzalo Que son empresarios O microempresarios Pueden dar fe De que El tema de la burocracia Forma parte Del pan de cada día ¿No? Con todo ¿Pero para qué? No entendí Para inscribir a alguien En el seguro social Por ejemplo ¿Ah? Sí Para De dos vueltas Está bien Si usted lo dice Está muy bien No Me dice la señora Lorena Que ella no ha tenido Problemas de inscribir A nadie En el seguro social Está bien Dígame Dígame Flor Para sacar el carnet Verde o blanco Del Minza No Usted tiene que ir A las cuatro de la mañana Para recibir unas clases No Qué cosa tan retrógrada ¿No? O sea Nada digital Usted tiene que ir A hacer unas clases No 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 A las cuatro de la mañana Una fila eterna Uy Eh La gente dice Flor Y en verdad La gente quiere cotizar En la caja de seguro social Yo no sé Por obligación Por obligación Tienes Sí Estás obligado Es por ley Estás obligado Pero es que Es decir La gente tiene dudas El sistema Lamentablemente es así Lamentablemente es así Bueno Ya son las siete Treinta y cuatro minutos En la mañana Estás obligado Gracias Gracias.